Ocho días del asesinato en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de Heidi, la niña de cuatro años quien recibió un disparo en la cabeza, según sus familiares, por un arma disparada por soldados. Hoy su madre Cristina estuvo en la Ciudad de México acompañada de su abogado, de Raimundo Ramos, también presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, de Griselda Saavedra, madrastra de Heidi, quien el 31 de agosto resultó herida por una esquita de bala en el hombro derecho, mientras manejaba el auto donde viajaban junto con Heidi y su hermanito Kevin, de siete años de edad, quien sobrevivió al ataque. Ellos ofrecieron una conferencia, reiteraron que la niña no murió durante un enfrentamiento entre soldados y criminales, como ha señalado el gobierno, y acusan, insisten, que fue un ataque directo de los soldados, quienes además, dice la madre de la niña, los han hostigado y presionado para llegar a un acuerdo económico. Un acuerdo económico pide protección. Venimos a decirle al presidente de México, no obstruya la investigación, no exonere antes de tiempo a los militares. No hemos encontrado, ni ellos tampoco, un solo video que demuestre que hubo un enfrentamiento entre integrantes del crimen organizado y el ejército mexicano. Recorrimos cuadra por cuadra, no hay un escenario de violencia, de enfrentamiento. Que es un acoso por parte de los militares, porque mientras yo estoy con mi niño en mi casa dormida, están pasando, no sé cuál es la intención que tengan ellos, pero la verdad no me siento tranquila por mi niño. Y al igual pido medidas cautelares. Pido justicia y que el señor presidente me escuche. Tras la conferencia, los familiares de Haiti se trasladaron al Zócalo frente a Palacio Nacional para realizar una protesta. Pidieron audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que escuche de manera directa el testimonio de las víctimas. Hoy platiqué con el abogado Edgar Netro, quien me dijo que aún no tienen fecha para la reunión, que la Fiscalía General de la República trajo la carpeta, que confían en que una vez que está en la FGR, la investigación sea transparente, y sostuvo que los soldados fueron quienes dispararon contra la familia sin respetar los protocolos. Han hecho varios dictámenes periciales, donde se demuestra que la trayectoria una es sobre el toldo y dos sobre el medallón del vehículo por la parte posterior. Las llantas del vehículo están intactas, quiere decir que no se siguieron los protocolos de seguridad. La investigación está en cuenta.